Este es el amigo Chino y la chica Sachi Vamos a sacarnos con los objetos, vamos a levantar la sorrega Yo les pregunto a todos diez orgullosamente de ser mexicanos Vamos a levantar las manos, que la cual estrés me la gana sufrir con 1, 2 y 3 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.